en habla deportes bueno mucho por comentar ella ya el partido va para para casi los dos días de haberse desarrollado pero los días pero claro que los días a todos los días es que como los comentó no es que los comentarios dijeron real cartagena díaz pensé que usted iba a decir también de cartagena díaz porque le pensé que lo viera pinto sí 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 pensé que iba a decir eso pero no claro y un día juan es que una victoria o sea el triunfo y motiva de cualquier forma sin me hago entender pero pero yo siento que todavía hay muchos muchos hinchas y en ese caso me incluyo como periodista que espera mucho mejor fútbol por parte del equipo barranquillero ahora usted habla de la parte física en un jugador como dir puede llegar incluso hasta ser normal porque es el que más partidos tiene total es más y si digamos me dicen díder no juega contrapasto pues yo no lo hace lo puedo entender no no sino si el man no está bien físicamente yo no lo arriesgo tampoco es igual que yo en vélez y que tenga que jugar yo creo que el más opcionado para para el reemplazo natural de didier moreno sería john vélez pero yo sinceramente pues yo no lo forzaría para ese partido teniendo en cuenta muchos motivos igual vamos a tener dos programas más para para desarrollar ampliamente lo que va a ser el compromiso en pasto ahora hoy 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 yo me atrevería a decir que yo prefiero no llevarlo y guardarlo para el partido contra santa fe que es el próximo el próximo domingo ahora bien los otros dos jugadores si es un poco más el análisis que se puede hacer en el caso de yairo cuando vino sabíamos lo propenso que era también a las lesiones si el medellín no lo renueva creo que es por eso no puede ser la plata no sé pero era un jugador muy caro que el medellín no quiso renovar le saca en su casa serio si y él y era el final de la temporada los partidos no jugaba de suplente le ingresaba en los segundos tiempos con el deportivo independiente medellín entonces habrá que esperar exactamente el dictamen ya hay un recogió el ejemplo de yermaine sacando un comunicado ojalá pueda hacer lo propio con estos tres futbolistas de pues de ese tipo de elección usted dice que sacan algo y no pierden nada el jugador y airo moreno o sea usted está mandándole un mensaje otra vez a la gente de comunicaciones del junio que seguramente están aquí pegados también viendo pero no es un tema de comunicaciones obviamente ellos tienen que esperar de que les den una autorización para poder publicarlo entonces ojalá que desde el cuerpo técnico el equipo como tal puedan dar una autorización para que se publique un comunicado con relación a este tema en el caso de yany y también quintero también yo le dije los tres caballos yo le dije viernes serio yo creo que el partido está para los tres caballos en la mitad de la cancha no sé si se acuerda le dije colorado yany y el moreno sí sí ahora colorado jugó mejor jugó mejor de los bueno entre él y y yany jugó mucho mejor eso sí hay que decirlo la figura de la cancha para mí santiago mel y didier moreno pero colorado si jugó un poco mejor sin embargo siento que que sigue habiendo un hueco en la mitad de la cancha en qué sentido si uno mira los últimos cuatro partidos de junio y el mediocampo no ha sido el mismo no no ha sido el mismo totalmente de acuerdo junio cuatro o cinco últimos partidos entonces cambia el medio o sea que el único es didier el único es didier porque contra colocó en chile jugó didier cantillo y colorado contra alianza perdón contra fortaleza jugó didier cariaco y hinojosa hinojosa y hinojosa la mitad contra colocó la mitad de semana jugó didier cantillo y también cariaco nuevamente y el fin de semana otro mediocampo distinto didier colorado y yany quintero entonces eso también va de la mano del entrenador es difícil mantener o consolidar un equipo mejor cuando se están cambiando demasiado algunos jugadores uno entiende que había que darle un rodaje al equipo entre el partido de colo colo y el partido con fortaleza pero se están cambiando mucho los volantes y así es muy difícil darle rodaje al equipo y que se pueda consolidar una nómina se ve un hueco en el mediocampo en muchas oportunidades y el fin de semana en los primeros 30 minutos deportes tolima perdonó ayudar en cuatro oportunidades si señor mira atención un juez de miami desestimó los cargos contra el presidente de la federación colombiana de fútbol ramón jesurún relacionados con los altercados ocurridos y durante la final de la copa américa entre colombia argentina o sea esto que hacen ellos quitan los cargos a day on press charges quienes son las personas que se hicieron agredidas en ese momento por lo general serio en estas situaciones logra ver de pronto una conciliación y quitan los cargos bueno creo que también pesa mucho que era el presidente de la federación claro claro igual juan más con él con el comité organizador local de la copa américa sí igual juan hay algo claro y es que esa imagen no sé ya fue una locura esa imagen poco se 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 quita también pero bien por el presidente de la federación policía ese día por estar filmando la vaina si casi o sea me salió persiguiendo eso eran comunas unas comunos caracoles como el del metropolitano y yo estaba en el segundo nivel contrabiendo todo el rollo ahí y yo estaba filmando y hay un policía que empezó a firmar que no sé qué y yo soy prensa que estoy filmando quiere que te vas vaya y empieza como a agarrarse aquí yo no papito no fresco no todo bien pero ese día estaba súper pesado estuvo estuvo bien pesado ese día la verdad que se pasó mal se pasó mal yo creo todas las personas que deseaban ir a la final y no fueron no se perdieron de nada o no se gastaron un billete que se hubiesen arrepentido seguro seguro y el día que vuelvan en el día que toquen a mi hijo o a mi papá yo creo que puedo reaccionar igual no la reacción está más entendida la rollo es apenas entendible pero la verdad yo la verdad que reaccionaría igual y eso que ustedes saben que desde hace muchos años no hay conversación por ahí no hay conversación qué pasó con roldán o sea el tipo dejó tres minutos enamorados sin que entrara es que roldán ya se pasa arrogante yo yo cuando cuando hicimos reglamento de fútbol que lo tuvimos con un árbitro allá randasi creo que era randazo no me acuerdo el profe era viejito él pero juan capo en el reglamento a mí me dice a me decía que usted sabe cuándo pueden autorizar que pase el jugador o sea que entre el jugador cuando el balón pasa la línea a la mitad eso es en teoría lo que el profe de arbitraje de reglamento de fútbol me dijo cuando el balón pase la línea a la mitad del equipo que está defendiendo y el que tiene jugador afuera puede dejarlo pasar roldán tiene toda la potestad para dejarlo por afuera pero pero esto parece ya la tarjeta azul o sea del quédate afuera tres minutos aquí está roldán pecando en soberbia pecando en 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 para juzgar a enamorado porque yo creo que él 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 hace eso porque enamorado jugar que simula mucho las faltas o que se tira mucho al piso o sea él aquí estaba sergio juzgando bajo su criterio como persona no como árbitro quiero que en verdad es raro porque tú ves a roldán y en los partidos internacionales le van a decir algo de manzarruga enseguida o un man de boca o algo se queda quieto aquí en una falta de ataque que tenía que sacarle amarilla a jason angulo del tolima le sacó amarilla a colorado por protestar es medio pesadito y luego ahí te mete ocho minutos bueno yo me mantengo en algo y es que para mí roldán sigue siendo el mejor árbitro que que hay en el país o de lo menos malo que hay paréntesis parte del juniorismo diciendo eso está bien que enamorado es muy payaso para que para que una cosa no tiene que ir con la otra una cosa no tiene que ir con la otra porque que enamorado simule muchas situaciones eso no tiene por qué llevar al árbitro a extralimitarse en su en su en su papel o en su autoridad y a mí me parece que eso ocurrió con wilma roldán se pasó demasiado en algunas sanciones y aparte por la soberbia que a veces tiene como árbitro yo no lo conozco como persona no sé si como persona lo ves pero como árbitro hablo como árbitro en su papel dentro del terreno de juego se extralimita demasiado en algunas decisiones que toma y esa fue una de ellas usted puede estar en contra de enamorado usted puede considerar que enamorado simula mucho y usted puede llegar a pensar que enamorado lo merecía aunque no lo merecía por mucha simulación que hubiese hecho pero ahí roldán se equivocó y en la de colorado listo usted quiere sacar la amarilla colorado por protestar adelante pero tenía que sacar la amarilla el jugador del deporte esto lima por la falta si usted quería sacar la amarilla colorado adelante no hay problema está en su está en su deber porque considera que le protestó mal pero el jugador del deporte esto lima merecía la tarjeta amarilla y así hay muchas decisiones de roldán que si a nivel internacional él tal vez no tiene ese papel pero yo siento que en algún momento va a llegar el punto en el que un partido algún jugador lo va a confrontar y va a pasar algo una de las gradas son parecidas porque aquí me dicen que no se arruga y expulsó al vínculo a los 36 segundos pero que tenía que expulsarlo sí sí o sea expulsión no 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 depende de si al partido recién comienza o no la expulsión baja es una guada temeraria a los 10 segundos tiene que expulsarlo una cosa no tiene nada que ver con la otra es que el roldán internacional es totalmente distinto a roldán de la liga pero yo creo que el roldán internacional versión selecciones sí o versión selecciones porque a veces en copa libertadores también se pasa un poco arrogante a veces toma también malas decisiones por tener en la autoridad decir no yo no voy a pitar esa jugada en arabia saudita porque cristiano le bajó la caña por eso el ejemplo bueno versión internacional pero ya un plano fuera del continente o un torneo fifa de selecciones pero en copa libertaria también he visto un poco de arrogancia en él en algunos compromisos malas decisiones también yo no voy a decir que roldán es un árbitro perfecto ni casi perfecto pero es de lo más rescatable que hay en colombia con todo y esas deficiencias que tiene en partidos cuando 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 está juniors usted se acuerda la cara que le hizo creo que fue a diger y que lo confrontó que casi lo que lo pechó creo que fue a diger que lo pechó no creo que fue a diger pero no recuerdo si fue aquí en barranquilla o por fuera y bueno son arbitrajes que uno discute no sé si es un tema ya personal con juniors ya eso sí parece ser otro plano pero pero tiene que corregir muchas cosas roldán como árbitro la verdad bueno una lluvia en barranquilla brava tormenta tormenta si desde que fuentes dijo que iba a salir el sol ha llovido seis días seguidos el martes pasado dijo hoy es un día muy triste mañana sale el sol nuevamente ha llovido seis días no ha parado de llover en barranquilla con diluvio vendaval y todo incluido estás diciendo que fuentes llamó el sol y lo que vino fue el aguacero no pero pero con frito y todo estaba fresquito el día bueno hoy hoy estaba fresquito hoy hoy está fresquito y el señor brainer no ha podido llegar porque bueno se puede imaginar por la lluvia pero pero entonces usted dijo que que entonces la gente está ahí riéndose de su chiste pero se lo leía a juliana benavides también si no y aparte porque hoy hoy es más voy a leer el usuario arroba ya ir o m y un bajo 31 le dio retuito a la publicación de habla deportes donde sale gabriel fuentes diciendo eso es un día muy triste para la ciudad pero mañana